Un hombre le dice a un anciano que no pagará por sus flores, ya que se las dieron de un color diferente y arruinaron la boda. El jefe regaña al viejo Parker, lo despide a pesar de que él le pide que no lo haga. Se lleva unas rosas mientras el jefe le sigue gritando. Hay unos chicos pintando un graffiti hasta que unas personas de la corporación Rain les dicen que están rompiendo la ley. Corren y chocan con aquel viejo Parker. Atrapan al chico, el cual se llama Ben. Peter les dice que paren, pero es golpeado por error. Un hombre le dice que no se preocupe, que no necesita su ayuda para encarcelar a ese muchacho. Una joven le reclama por no haberlo ayudado. No hay nadie que los ayude, ni nadie que los salve. El hombre llega a su casa. Dice que compró rosas como prometió, que buscará un nuevo empleo y que todo estará bien. ¡Dialgo! Lo siento. Un viejo Jonah, Jonah Jameson le saluda. Le dice que se ve muy mal, pero que está feliz de verlo. No puede creer que ya tenga rugas y pelo gris. Me pensaba que Peter tendría 20 siempre. Como ellos eran un equipo y... Le dice que tienen cosas de qué hablar. Ya hay una historia. Le deja una bolsa. Es algo que guardó hace mucho tiempo. Dos personas de Rain hablan de cómo martirizan a los que capturan con métodos poco ortodoxos. Jameson los insulta llamándoles marionetas y mentirosos. Luego les escupe al suelo. Cosa que va en contra de las reglas. Le sigue llamando villanos y empieza a destruir un auto. Le grita a Parker que despierte. ¡Que deje de esconderse! Los dos de Rain intentan detenerlo y Jameson los ataca. Lo empiezan a golpear y este pide ayuda. Jameson le pide disculpas por todo a su niño. Los de Rain se dan cuenta que no estaba hablando con ellos. Mi vieja cámara estuvo en el clarín durante tantos años. Espera. ¿Qué es esa tela que... Esos ojos... Y el reloj empieza a sonar otra vez. Y empiezo a recordar... ¡Asesino! ¡Allá arriba! ¡Él lo lanzó! ¡Él lo hizo! Tío May me dice que era todo lo que le queda. Que era su vida. ¡Pero no quiero ser tu vida! Mary Jane repite que no sea tonto. Que estamos conectados para siempre y que... Siempre voy a protegerla. Pero ¿y si no puedo? El tío Ben me recuerda que prometí que nunca pasaría otra vez y... La voz de Jameson me regresa a mi presente. Jameson le explica cómo encontró esas cosas en el clarín. ¿Cómo pudo dejar que odiara a la araña si en realidad lo estaba odiando a él? El joven fotógrafo le dio mentiras y lo convirtió en un mentiroso. Y por eso vende al clarín. Pero dejaré eso atrás. Lo necesita. La ciudad lo necesita. Ellos vendrán y quiere su... En el programa de Clarín explican cómo el alcalde Waters desplegará una barrera a láser para prevenir ataques de grupos peligrosos. Además suspenderá la elección electoral ya que según él, el alcalde no se irá del poder hasta terminar su trabajo. Además el sistema web requiere quitar adornos de metal de todos los edificios como capanas de iglesia y todo lo que puede incapacitar la red de protección. Un precio bajo por la paz. Y dice en su lema. Demostremos cómo se hacen las cosas. El presidente Waters está comiendo con un king king destrozado. Hace 10 años que no comían juntos. Para el presidente es un trofeo que se saca una vez al año para celebrar y luego se guarda en un baúl. Jameson habla de cómo se ha llenado de serpientes y mentirosos la ciudad. Cosas que despertaron a la araña. Que deben abrir los ojos y escuchar la verdad en esta nueva entrada del clarín original. El alcalde Waters está desesperado y su asistente lo lleva con los villanos que trabajarán para Rain. Tienen bombas en su cabeza para evitar problemas. Sacarán a Spiderman de la ciudad y el sistema web los dejará fuera de la ciudad para siempre.